amigos que creen me encuentro aquí en guerrero estoy en mazatlán y estoy con mi amigo edgar cuéntanos edgar que hacemos aquí porque porque te viene a visitar estamos en la fábrica de mezcal la peña mezcalera y aquí nos dedicamos a la producción de mezcal artesanalmente es que olía mezcal y yo dije tengo que ir para allá entonces yo llegué no con el mapa con el olfato pero sabes que la gente mucha de la gente que está viviéndonos sabe tomárselo estoy seguro comenten pero no saben cómo se hace que estás y nos cuentas cómo se hace claro que sí vamos a pasar desde el principio cuéntanos cómo se hace aquí tenemos lo que es un horno todavía ancestral lo utilizamos con aquí acá acabamos de destapar hace cuatro o cinco días y aquí es donde cargamos el maguey es un horno de piedra aquí lleva un proceso de que lo metemos lo tapamos cuatro a seis días para que se cosa de ahí lo sacamos y lo pasamos a lo que es área de molienda y ahorita tenemos lo que es áreas de fermentación aquí están nuestras tiendas ya fermentando pudieran oler no iban a iban a saber de lo que es bueno yo les cuento huele huele o sea no huele mal huele a alcohol pues ya prácticamente pasando y ya aquí pasamos a lo que es el área de destilación ahorita no estamos produciendo vamos a empezar como en dos días más o menos estas son nuestras áreas de hornillas nuestro tranque de enfriamiento y te digo esto va a pasar dentro de dos tres días esto es un alambique son alambiques y aquí manejamos aquí sacamos ya lo que es el mezcal ya que se volvió y acabó de fermentar lo pasamos a destilar de este lado cuéntanos un poquito cómo funciona un alambique pues mira los destapamos y este aquí pasa por un serpentín es un tanque de enfriamiento y ya cae ahí el mezcal de aquel lado por esos tubitos es correcto te digo ahorita no está trabajando por eso no ves la función te voy a pasar unos vídeos para que los compartimos ahí cheques y ahí es donde trabajamos entonces primero lo coces allá lo cocemos allá en lo que es en el horno de piedra lo dejamos 4 o 6 días lo pasamos al área de molienda lo dejamos fermentando de 4 a 7 días según el calor y lo pasamos al área de destilados lo que son estos y luego sale para acá y ya sale de este lado aproximadamente cuánto tarda todo ese proceso un mes más o menos en un mes sí es correcto y está pegador de pegados a tiene que ser sabroso como debe de ser tienes página de internet lo que es el restaurante los magueyes más atlán así en facebook es correcto les podemos dejar ahí en la descripción del vídeo claro que sí porque también vendes o nada más si lo vendemos y lo producimos es correcto yo ahorita voy a pegarme ahí a ver si hay unas gotitas y me sobra algo claro y bueno pues los invito a suscribirse a suscribirse a la página de restaurante los magueyes mazatlán mazatlán guerrero porque me voy a mazatlán dice me saludas a recodo no tan lejos estamos en mazatlán guerrero y bueno los invitamos cuando anden por aquí pasen al restaurante los magueyes cómo llegamos pues en la carretera libre acapulco a 21 kilómetros de chilpancingo ahí está la dirección les dejo todos los datos en la descripción porque siempre me preguntan cómo lo hago para conseguir quiero aprender quiero que me venda unas buenas botellas porque me voy a poner una buena borrachera bueno esto no es una incitación al vicio porque ya saben nada más es para probarlo no sé después que se me emborraché estoy en alcohólicos anónimos por culpa que había un vídeo en los vídeos de berardo bueno pues muchas gracias por la explicación de cómo se fabrica les es artesanal totalmente artesanalmente totalmente bueno pues ya vieron este igual les das asesoría nos vamos a cursos todos un curso de bueno de sabérselo tomar bueno pues muchas gracias edgar nos vemos en el siguiente vídeo saludos desde mazatlán guerrero suscríbanse manita arriba compartir hasta la próxima chao chao